Ate Noticias La primavera se disfruta en nuestro predio de Costanera Este. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Bueno, el 10, este fin de semana, comenzamos la temporada en el predio, mucho antes del verano, porque una de las piletas, la pileta preolímpica, está climatizada, es decir, a una temperatura súper agradable, ya podemos empezar con la natación y a disfrutar el sol. Y además, comenzará la actividad de la escuelita de fútbol para chicos, tanto femenino como masculino. Y digo femenino porque, bueno, hoy es una de las actividades de moda, el fútbol de mujeres. Y también actividad de fútbol para mayores, femeninos y masculinos. Y, por otra parte, una serie de actividades gimnásticas, con aeróbica, con step, con body pump, con actividades recreativas, con el circuito de salud, con yoga, garritmo latino. Y además, este año, con castillo inflables, así que mientras la mamá desarrolla las actividades, los chicos pueden jugar. Asistentes escolares. Ate informa que del 9 al 23 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para el armado del escalafón para suplencias e ingresos de asistentes escolares, que prestan servicios en establecimientos educativos, comedores y cocinas centralizadas dependientes del Ministerio de Educación. Las mismas entrarán en vigencia a partir de febrero 2015. Tendrán una duración de dos años. En las sedes de Ate de toda la provincia, se brindará asesoramiento y se realizarán jornadas de capacitación. Turismo. Vamos a Mendoza. Es la propuesta para los afiliados a Ate y su grupo familiar directo. La fecha de salida es el 30 de noviembre. Amplia financiación. Descuento por recibo de sueldo. Ofertas Ate Mutual. Heladera Columbia. Ice Maker. Capacidad de freezer 72 litros. Capacidad de heladera 245 litros. Llévala en 24 cuotas de 240 pesos. Ate en Facebook. Te invitamos a buscarnos en la red social como Ate Provincia de Santa Fe y a seguirnos. De esta manera te mantendrás informado de las diferentes actividades de nuestro gremio. Ate Noticias.